¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-19 para este sábado 5 de febrero. Supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y juegan ya las baloteras. ¡Apostadores, mucha suerte! Encuentre su punto Pagatodo más cercano www.pagatodo.com.com Atentos, Dorado Tarde, aquí está su número 948 9436 9436 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde, chance legal lo juega en Pagatodo Pagatodo para todo. ¡Feliz tarde!